¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Woohoo! Aplausos a los participantes. Irene y Santi, aplausos grandísimos. ¡Uy! ¡Aplausos! ¡Josemari, Josemari! Josemari, viajero y mago. ¿Os gusta jugar con la imaginación? Sí. He traído cartas que no son imaginarias, pero son reales y bien grandes. Negras. Son cartas negras y cartas rojas. ¿Cuál prefieres? ¿Las negras o las rojas? Yo las negras. Lo sabía. Eso son mentalistas. Y tú las rojas. No me quedan al medio. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas de color rojo. Irene, por favor. La mano. Venga. Así. Tapa, que nadie coja esto. Perfecto. Y ahora, las negras. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas de color negro. Santi, la amo. Eustódialas. Tú has seleccionado las cartas y la vas a decir Irene otra cosa. Irene, ¿dónde quieres que ocurra la magia? ¿En las cartas rojas o en las cartas negras? Eh... Venga, en las negras. En las negras. En las negras. Atento que en tus manos... Te vas a flipar, eh. Esto es alucinante. Bien. Carta roja. Seis cartas rojas, seis cartas negras. Mira, voy a coger una carta roja. Imaginariamente, ¿la veis? Sí, ahí está, ahí está. Sí. Dos y tres cartas rojas que te las quito de un montón y hago una, dos y tres. Y, nene, si tú tenías seis cartas, ahora te he quitado tres. Sí. Con lo cual ahora hay una, dos y tres cartas, nada más. Y aquí no hay tres, sino que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve cartas entre las tres. Están las tres cartas rojas que has dejado, mágicamente. Porque tú has querido que la magia ocurra en las cartas negras de Santi. ¡Wow! Un abrazo grandísimo a Santi. ¡Santi! ¡Santi!